El deporte como siempre súper interesante, en el caso así, me sorprendió la información de la derrota del seleccionado de voleibol femenino porque perdimos ante Polonia para los que se están en estos momentos levantando, 3 a 2 señor Terrer específicamente, aunque teníamos la información de que Brian Lee Martínez salió lesionada en el partido anterior, había salido lesionada y realmente porque teníamos enfrentamiento Polonia, ya el último es contra Japón, para cerrar exactamente, las posibilidades con Polonia eran más amplias que las que tenemos con Japón, aunque esto es deporte, uno no sabe lo que puede ocurrir, exactamente, uno nunca sabe lo que puede ocurrir, pero hemos colocado otra vez nuestro récord en 500, ojalá poder dar la sorpresa y poder obtener la victoria frente a Japón. 7 y 7, ¿verdad? Exactamente, 7 y 7. Entonces los parciales terminaron 25-18, 25-20, 23-25, 22-25 y 17-15, partidazo de voleibol allá en Asia y pues el score, repito, a favor de las polacas, 3 por 2, 3 por 2, perdió República Dominicana, séptima derrota con igual número de victorias, ese es el balance antes del final de la Liga de Naciones que para la República Dominicana, esta etapa concluye mañana, como ya bien el ingeniero lo apuntó, frente a Japón. Ahí vi que Priscila Rivera acaba de subir una foto donde ella sale pues abrazando a Erasma Moreno y llorando por la impotencia y tiene un buen texto, un buen texto que hay que leer y muy, muy emotivo el texto, ¿verdad? Se engranuja uno los pelos, ¿verdad? Cuando lee este tipo de declaraciones a través de las redes sociales de una tipa como Priscila Rivera que ya hemos bastante aquí resaltado sus virtudes y que no hace falta otra vez traerla a colación. Pero Priscila reacciona tras la derrota, no necesariamente hablando de manera técnica de lo que fue el partido, simplemente puso una foto de ella llorando y abrazando a Erasma Moreno, cariñosamente ya más a, hablando de que por qué los atletas lloran, que no necesariamente los atletas nunca ponen una foto llorando, siempre la ponen sonriendo y celebrando y estas cosas que ella lo hace porque siente orgullo, porque siente impotencia, porque siente vergüenza y todas esas cosas ella lo explica en ese posteo en su cuenta de Instagram, arroba Priscila con doble L, Rivera 14. Así que, Dominicana, repetimos para aquellos que están sintonizando ahora, Mañana Deportiva, cae frente a Polonia en la Liga de Naciones, una competencia bastante larga, ¿eh? Bastante destituante, ingeniero. Pero tenemos en esto ya. Tenemos en esto Brasil primero. Un mes, ¿no? Un mes y algo. Y más. Y una semana, aparte de eso, usted calcula los días antes del primer partido y caramba, pero lo peor o lo más difícil, no lo peor, reitero, rectifico más bien, rectifico, lo más difícil es el tiempo de entrenamiento. O sea, acá es Candida que coja. Pero analiza. Es la yuca que guayas. Exactamente. Son dos veces. A veces comienzan una sola vez, una sola vez y después se intensifica todo y son dos veces al día, mi hermano. Por eso hay que sacarle su comida aparte. Juegue o no juegue a cada integrante de este equipo dominicano del voleibol porque han sacrificado muchas cosas, muchas cosas. Incluso lo más preciado para una mujer, ser madre, la mayoría prolongan un poquito eso. Esa es la realidad. Así que no hay duda que el país, el pueblo dominicano debe sentirse muy, pero muy contento con esa digna representación que a lo largo de todo este tiempo, ¿verdad? A lo largo de todo este tiempo hemos tenido a través del voleibol femenino, que para muchos es marca país, un equipo que ha aguantado los embates del tiempo, un equipo que se ha renovado constantemente y un equipo que no para de trabajar. Esa es la realidad. Todas las cosas buenas, todas las vibras positivas para la República Dominicana en el voleibol femenino porque cada, repito, cada integrante de ese equipo merece el respeto de cada dominicano. No debe haber una palabra negativa en nuestros comentarios nunca para ninguna de esas jóvenes que representan dignamente, que representan con gallardía el país. Y han sido ejemplos en cada uno de sus lugares de nacimiento, sus barrios donde se criaron, de donde salieron. Cada una de ellas ha tenido, ha sido ejemplo, ejemplo de superación, ejemplo de que del deporte, de esa disciplina, se puede vivir, se puede tener una vida digna. Entonces, yo creo que ante todo, siempre orgullosos, siempre orgullosos de lo que ha sido para ellas ese sacrificio. Satosky, si tú analizas, tienen 7 y 7, es decir, que han jugado 14 partidos. Los 14 partidos no han sido consecutivos. No, no, no han sido consecutivos, pero te dan 5 días de descanso. Exacto, pero pon el ejemplo, que son 14 días, ya, ahí, nada más solamente de juego. Sí, 14 días tú ganas. Más el tiempo de descanso en cada una de esas jornadas, más el tiempo de entrenamiento, más los viajes. Los entrenamientos duran más que un partido per se. Exactamente. Por más largo que se vayan. ¿Duran más? Sí, sí. Entonces, estuvieron en la zona de América en Brasil, de Brasil hacia Europa, de Europa hacia Asia. Es decir, han cruzado tres continentes jugando. Es demasiado lo que han hecho, demasiado lo que se hace en esa Liga de Naciones. Sí, sí, es muy cuesta arriba, pero son profesionales y para eso es que ellas han trabajado toda su vida. Sí, ellas están preparadas para aguantar ese fuete, el buen dominicano. Porque, como ya dije, aquí lo más difícil es la etapa de entrenamiento, que en la mayoría de las ocasiones son dos veces, repito, al día. Dos veces al día, 24-7, 24-7, dos veces al día. Y entonces usted tener que viajar y todo eso. Hay muchas cosas porque nosotros solamente hablamos de beneficios y esas cosas, pero hay algunas ganancias colaterales también. Muchas de esas muchachas han vivido y están empezando a vivir de una manera, si se quiere, acomodada a través del deporte. Y eso es bueno, eso se celebra, eso hace que uno se sienta orgulloso de eso, ¿verdad? Porque no está haciendo nada malo, está haciendo todo lo contrario, sirviendo de ejemplo también para una niñez que viene ahí. Y ese deporte hace rato que está masificado, vamos a decirlo así. Así que no hay duda que constituyen un gran ejemplo para toda la nación dominicana. Mis parabienes, mis respetos para los integrantes del equipo nacional femenino en esta participación en la Liga de Naciones. Vamos a continuar entonces, señor Díaz, usted que está de cumpleaños, mucha gente sigue felicitándola. A usted, felicitándola. Muchas gracias, muchas gracias. Por su cumpleaños, Javier Rivas, el panda. Ese es mío, si no, yo me felicito temprano. Sí, 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 el panda. Es lo bueno. Así que nada, un abrazo. Y gente de Apaconsa que me ha adoptado también. Sí, sí, pero usted ha votado, hoy hay una actividad donde Lenín, allá en la peluquería. Ajá. Usted tiene que ir, sí, y comparsa con nosotros. A propósito de que mañana es un día feriado, usted está de cumpleaños y allá le partimos un bizcocho. No, bizcocho no, yo no puedo estar comiendo bizcochos. ¿Qué es esto ahora?